Con el propósito de evitar aglomeraciones en los centros comerciales del Guayas, el gobernador de la provincia, Luis Chonillo, socializó con sus representantes las nuevas disposiciones del COE Nacional. Veamos. Aunque las medidas impuestas por el COE Nacional sin duda los perjudica, tomando en cuenta que en esta época del año es en la que más venden. Saben que las restricciones son justas y necesarias. A todos nos afecta esto, pero tenemos que cumplir una responsabilidad social en la que todos somos responsables, ciudadanos, empresas, organizaciones públicas y privadas. Y estamos para apoyar. Tras el anuncio del primer mandatario, los representantes de los centros comerciales ubicados dentro de la provincia se reunieron con el gobernador del Guayas, Luis Chonillo, para articular su operatividad por lo que resta del 2020. Cada uno tiene su contingente, cada uno tiene sus protocolos, tiene la forma, su plan, cómo puede operar o puede llevar este acompañamiento o este control de normas de bioseguridad. Sin embargo, lo que hemos hecho en esta mesa de trabajo básicamente es poner en conocimiento cuáles son las disposiciones del COE Nacional, algunas de algunos COE cantonales, y hacerle el acompañamiento, porque esto básicamente es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. O sea, no es restringir, sino básicamente que pueda seguir la economía, o pueda seguir trabajando, pero de manera segura. Tanto la gobernación como la intendencia del Guayas estarán pendientes de las fiestitas fuera de la ley, para evitar que éstas se reproduzcan. Prostíbulos clandestinos, fiestas clandestinas, en todas estas en donde créame que no existe alguna norma de bioseguridad que se esté respetando. Vamos a seguir trabajando de manera articulada con la Intendencia General de Policía, con los distintos comisarios de cada uno de los municipios, pero sobre todo con el trabajo y el apoyo que nos ha venido dando y que siempre lo está haciendo la Policía Nacional. En cada uno de los centros comerciales, los administradores no solo se preocuparán de mantener las medidas de bioseguridad, sino también de respetar el horario y el aforo permitido en estos espacios. Informó Maite Morán.